¡Hola! Bienvenidos a nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo un vídeo algo diferente pero totalmente relacionado con la boda. En la temporada de boda que subí hace unos 3 años hicimos también un tocado, en este caso era un tocado normal, muy sencillo, pero en esta oportunidad quise colocarme algo distinto y me voy a colocar este sombrerito que es como un catonier, se utiliza muchísimo en las bodas españolas está súper bonito, me encanta y yo quería hacerme uno yo misma por supuesto compré el catonier que lo pueden encontrar en tiendas de manualidades o tiendas especializadas como mercerías o tiendas especializadas que vendan este tipo de productos no hay muchas la verdad pero sí que se consigue, sobre todo esto se utiliza mucho en Europa para las bodas de día una vez que ya tenía el catonier comprado me busqué una malla que la compré en un bazar son estas mallas que venden como en unos rollos y la verdad que fue súper súper económica y la quería en color blanco mi intención era colocarme una braga o un mono que también se dice así en diferentes países rojo pero quería que los accesorios fueran diferentes no quería que fuera el típico negro o color dorado o plateado sino que quería colocarle azul así que me fue bastante difícil encontrar uno ya comprado así además que son bastante costosos cuestan sobre los 80, 120 euros, 130 euros hasta 200 euros dependiendo de la tienda y del material que lleven así que yo me gasté unos 30 euros aproximadamente en todo el material ¿qué hice? simplemente hacer unas flores con tela las planché, quemé las orillas hice estas flores rojas blancas y para darle un efecto como más de movimiento las demás flores son las típicas flores que siempre utilizo en los álbumes de scrap que son estas azulitas y las rojas pequeñitas con pistilo salen económicas, no sino lo siguiente ya les he dado enlaces de donde pueden comprar este tipo de flores si no saben hacer estas flores de tela grande simplemente pueden colocarlas todas con estas que las compro en Aliexpress y la verdad que vienen geniales porque quedan súper bonitas yo quería que fuera rojo pero darle un toque de azul porque mis zapatos y mi bolso serían azules así que a mí el resultado me ha gustado muchísimo para terminar agregué unas cintas como dobladas para que quedaran mucho más bonitas esta flor grande me la regaló una amiga así que me vino ideal pueden utilizar flores de tela, flores naturales incluso que pueden ir a una, si lo hacen ustedes mismos pueden ir a una floristería a escoger algunas flores y para el momento de la boda quedaría precioso simplemente quería darles una inspiración porque no es un tutorial, no vamos a hacer el sombrerito desde el principio lo vamos a comprar pero les quiero mostrar que yo me he ahorrado cerca de 100 euros nada más en hacerlo yo misma y en buscarme las florecitas, la mallita y la verdad que a mí el resultado me ha encantado me ha gustado muchísimo además que iba perfecto con los colores y tonos de mi atuendo yo realicé esta boda completa toda, toda, toda la decoración pero además fui invitada porque era compañera de mi trabajo y la verdad que era una chica maravillosa, estupenda le mando un beso grandísimo a Miriam mil gracias por invitarme a este momento y a este lugar y sobre todo a este evento tan bonito y tan especial para ti les mando un beso grandísimo y les dejo aquí con ideas, con inspiración para que creen sus propios cotonier si no han visto los tutoriales de la temporada de boda pasada en la que hicimos un tocado era un tocado pequeñito, hicimos dos diferentes e hicimos como una especie de helado con florecitas era mucho más fácil de hacer mucho más fácil de llevar por supuesto pero a mí me encantó el resultado esos tutoriales son de hace unos 3 años me parece y también hice una boda no fue tan, tantos tutoriales como en esta oportunidad pero también están por allí les mando un beso muy grande y ahí estoy yo decorando mi cartera o mi bolso para que vaya un poquito en conjunto le voy a poner una florecita roja y luego los zapatos a mi moto un besito y nos vemos en el próximo tutorial para continuar con esta boda preciosa adiós un besito y nos vemos en el próximo tutorial un besito y nos vemos en el próximo tutorial un besito y nos vemos en el próximo tutorial adiós un besito y nos vemos en el próximo tutorial